Y bueno, hemos llegado al final del programa, pero no se preocupe porque arrancamos un año nuevo. Seguramente usted está cortando el pan dulce, ¿no? A alguno le estará sacando la frutita que no le gusta. ¿Viste que siempre pasa eso? A alguno le gusta con frutas o sin frutas. Ahora viene con chocolate también. Estará tomando alguna cidrita, alguna garrapiñada. Mandar un beso grande a la gente de mi pueblo. Suipacha, no pasé año nuevo este año en Suipacha. Qué mal, Marcelo, qué mal. Yo sí. Yo paso siempre las fiestas en Arequita y con mi familia. Mire, yo no me voy a ningún otro lado. Por eso me elegí uno de Arequito. Esa es la viveza, ¿entendés? Claro, es verdad. Ahora, la pelea de todos los años es, ¿Navidad con quién y Año Nuevo con quién? ¿Viste vos? Cuando te casás pasa eso. Ay, pero escucha, yo digo, si mi familia siempre festejó Navidad, a lo grande, ¿por qué yo me voy a ir a otro lado? Y Año Nuevo vamos con la familia. Tenés razón. Dividimos. Yo la pasé en Río de Janeiro porque mi mujer es de allá, así que... Bueno, y este año me tocó... Yo me río de Janeiro. No, bueno. Vamos al final del programa, por favor. Le mando un gran abrazo a la gente de Catamarca, ¿eh? Para presentar a Cololo en este final del programa, ¿sí? Porque ha cambiado la vida. Y después el gran cierre con este homenaje a los Tucu, pescador y guitarrero. Quédese. Me pregunto qué ha pasado, porque ha cambiado la vida. Si el hombre aún es hombre, si la mujer es la misma. ¿Dónde quedaron los niños de la pelota de trapo? ¿Dónde fue la farolera que tropezaba de a ratos? Porque ha cambiado la vida, me pregunto a cada paso. El respeto y la confianza han quedado en el pasado, como huellas de un camino que muchos han pisoteado. La mitad se va perdiendo, como el sol en el ocaso. Las palabras ya no valen y son fríos los abrazos. Porque ha cambiado la vida, me pregunto a cada par. ¿Quién tiene la respuesta, a esto que nos pasa? ¿Quién como yo sueña, en cambiar esta realidad? Me pregunto qué ha pasado, porque ha cambiado la vida. Si el amor en la familia, era el pan de cada día. Los valores que aprendimos, de a poco los enterramos. El camino equivocado, habrá que dejarlo de lado. ¿Por qué ha cambiado la vida, me pregunto a cada paso? Me pregunto qué ha pasado, porque nos peleamos tanto. La guerra no es el camino, hacia la paz, de la envidia y la soberbia. Hoy somos todos esclavos. La verdad y la mentira, juegan con la y pesmarcados. ¿Por qué ha cambiado la vida, me pregunto a cada paso? ¿Quién tiene la respuesta, a esto que nos pasa? ¿Quién como yo sueña, en cambiar? ¿Quién tiene la respuesta, a esto que nos pasa? ¿Quién como yo sueña, en cambiar esta realidad? Pescador del Paraná, espera pique de sueño, Mientras el río se lleva, tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada, con cargada y aparejo. Y un silbido entre los labios, él te sigue como perro. La niña del agua, tiene la escamada cabellera. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río, que va golpeando la piedra. La niña del agua, tiene la escamada cabellera. Tu guitarra pescadora, tiene el cauce de tus penas. Y hay un anzuelo clavado, en su boca de madera. Y un ladrero y pescador, el tiempo es como un dorado. Que se nos va de las manos, cuando menos lo esperamos. La niña del agua, tiene la escamada cabellera. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río, que va golpeando la piedra. La niña del agua, tiene la escamada cabellera. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. Muchas gracias por siempre, Tucu, en nuestro corazón. Muchas gracias a estos artistas. Adelante, por favor, todos quienes han participado del programa. El primero del 2012, de tantos que ojalá tendremos. Gracias a todos. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Arriba el ánimo, que el domingo recién empieza el año. Y hay que tener energía para terminarlo de la mejor manera. Vamos para adelante, vamos para arriba. Chau, chau. Hasta el próximo domingo. Un suicidio matista, selva verde, mate, amargo y humedad. Hoy siguiendo el rastro de una estrella azul. Lamento mapuche, lágrimas del sur. Que se han vuelto tempanor, frío, glacia. Congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel. Suspíos sobre el chalte. Milagro de un pueblo que Atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón. Yo soy parte de esta tierra. De celeste aunque me cueste algún dolor.